Maestro Fave Restrepo, ¿qué tal? ¿Qué me cuente? Le vengo a hacer una invitación a usted y a todos los televidentes de Telemedellín que este sábado disfrutemos de la viejoteca y Son Trópico, el merecumbé, la vaca vieja, lágrimas de escarcha todo este repertorio interpretado por Son Trópico Orquesta, sábado 9 de la noche porque ustedes no saben, no se imaginan, no se les pasa por la mente, ¡cuánto los quiero! ¡Carajo!